Seguimos en Instantes de Vida y hoy con un hombre que hizo historia dentro de la televisión y dentro de Canal 9. Justamente cuando Romay vuelve a la gestión en 1984, nace un nuevo formato de noticiero que realmente marcó una época. Me estoy refiriendo a Nueve Diario. Totalmente, con figuras como Juan Carlos Pérez Loazó, Mable Marquezini, Guillermo Andino, Corzo Gómez que golpeaba la mesa, ¿te acordás? El escritorio. Y por supuesto José de Ser, ¿no? Inolvidable, con el chango, el camarógrafo, cosas extraordinarias. Así que vamos a compartir este momento exclusivo de la historia de Canal 9 y de Alejandro Romay. Yo conocí a Alejandro Romay cuando entré al canal, corrí el año 86 y Horacio La Rosa, que era el gerente de noticias, con quien yo, que había sido mi jefe en 60 minutos en ATC, me llamó para hacer Nueve Diario con Juan Carlos Pérez Loazó. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Prepárense para el frío porque está llegando, ¿no? A Nueve Diario se lo tildó de amarillista. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos realmente la cámara y el micrófono donde ocurrían las cosas. Y más allá de que en aquel momento se pensó que era amarillista, pero fue estudiado en la Sorbona el efecto Nueve Diario, la verdad es que la verdad estaba donde poníamos la cámara, no en lo que nosotros contábamos. Muy buenas tardes, esto es una edición especial de Nueve Diario, plebiscito, en la provincia de Buenos Aires, 1994. Y como siempre, con toda la información, con todo lo que le podemos ofrecer a través de este gran equipo que está abocado ya a esta tarea, y se suma a nosotros nuestro director general, señor Alejandro Romay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? Yo me siento acá y lo dejamos a usted en el medio, me parece muy bien. Él sí por ahí incidía, por ejemplo, él entraba y agarraba el micrófono, ¿no? Entraba. Irrumpía en el estudio, entonces me decía, Silvita, perdón, unos segundos, le digo, tómese su tiempo, como si fuera el dueño, le contestaba yo. El señor Romay está hablando ahora con un oficial carapintada. Bueno, sí, efectivamente. Adelante, por favor, buenos días, ¿cómo está usted? Tranquilo. Bueno, eso es lo importante. Usted pertenece al grupo Rebelde, ¿verdad? Sí. Fue transmitido un día, siete horas con él, el día del levantamiento de los carapintadas. Creo que fueron siete u once horas, ya no me acuerdo, pero para par los dos. Silvia Fernández Aguirre quiere también intercambiar algunas opiniones con usted, así que si me permite, le paso el llamado telefónico. Hola, buenos días. Silvia Fernández Aguirre Sea el lugar cual fuese, ahí nuestras cámaras registran la nota periodística. Esta es la mancha aparecida hace casi 50 horas, no, 52 horas y 15 o 20 minutos. Nosotros estamos sobre un círculo casi perfecto, como si a una distancia se hubiese posado algo que podríamos llamar un objeto volador no identificado. Yo quería tener un Josecito así chiquito en mi mesa de luz. José era el tipo más bueno del mundo, más bueno del mundo, muy asustadizo, muy asustadizo y le cosas que le mandaban hacer las notas más difíciles. La cantidad de parapsicólogos que se han llegado hasta este lugar. Cuidado con una persona mal entre las calles, me parece haber muchas dificultades. ¿A dónde? A ver, oh, oh, venga, venga, siganme explicando, por favor. A ver, perdón, chango, cuidado. Nuevamente. Sí, a ver, señor, en la explicación que me estaba dando, estaba trabajando con Mayra ahí. Y entonces... Andrés, 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 no filmen, no filmen. Mi primera noticia a cámara y al aire en la televisión argentina fue haciendo una noticia del pie que me dio Silvia Fernández Barrio. Que además me sucedió algo que hasta el día de hoy lo recuerdo porque en el momento que Silvia me estaba dando el pie, era una noticia sobre el boxeador Martillo Roldán. Yo estaba sentado en una silla y la silla se empieza a bajar. Entonces, hasta que hace tope. Cuando termina de dar el título de Silvia, yo estaba abajo y el escritorio me quedaba por acá, más o menos. Entonces me puse en cuclillas como si estuviera correctamente sentado. Y así fue que debuté en la televisión argentina de esa forma. Sigue el intercambio de disparos. Estamos en una situación o en una posición realmente peligrosa. Se incrementan las llamas en la camioneta, como así también se incrementa el intercambio de disparos. Esto puede tener consecuencias imprevisibles. Hacia nuestra izquierda podemos ver otra tanqueta que se acerca. Y la incertidumbre, esto está cuando se acerca una de ellas porque no sabemos si se acerca personal militar o parte del grupo de los civiles que tomaron o intentaron tomar este regimiento de infantería. A los cinco años que yo estaba trabajando como notero, movilero, noticiero y haciendo alguna que otra suplencia, viene Alejandro y me ofrece hacer la conducción del noticiero. Y yo le dije, no, Alejandro, no estoy preparado todavía para conducir. Fue después, en el año 97, cuatro años después, que me dijo, vos vas a ser el conductor del noticiero. Y yo le dije, bueno, sí, ahora sí, ahora estoy preparado para hacerlo. Señoras y señores, continuamos en los últimos minutos del Nueve Diario. Me acompaña ahora Claudio Rigoli. Claudio, ¿todo bien? A la labor informativa. Así que había una relación así de afecto y profesional. Y siempre dándote oportunidades, pero oportunidades con desafíos. Yo tenía un muy buen vínculo con Alejandro Romay. Alejandro era un tipo sumamente respetuoso de la gente que trabajaba con él. Y bueno, Nueve Diario era una de las estrellas del canal. Te diría, un día me dice Sofovich, era un día el periodista, él me invita a su programa y me dice, estoy invitando a la periodista que más rating tuvo en la historia de la televisión argentina. Y realmente era una época en que Nueve Diario era el rey de los reyes. Y creo que fue, históricamente, creo que no hubo ningún otro noticiero que tuviera tanto rating, ¿no? Y era como el mimado de Alejandro Romay. Por lo tanto, tenemos toda una información muy importante para que ustedes puedan verlo y extraer del mismo las conclusiones al que este movimiento nos van a llevar, sin duda alguna.